Vamos a respirarla, vamos a ver que pasa Y ya viene Washington Camacho, pasa el ataque Frena, bien visto, le mete el cuerpo y le gana así Después sin falta, levanta la pelota Rafaela Va a saltar Mateo, le gana Número 11, González, Federico González La pelota se va, por un costado Ay, 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 por la banda derecha Saque de mano para Lycon Repasamos Maxi, el banco de Rafaela Repasamos el banco de Defensa y Justicia Y presiona Rafaela En tres cuartos, está buscando la equivocación Del equipo de Darío Franco Ahí va Barbieri, va a pelear Vanayon Fernández Los tres petizos, por favor, hay que buscar altura La tiene en el Ilegi, no hay, no Y la tiene en el Ilegi, la pasaba para Ciro Riu Y ahora, cuando te la agarra en este cuento, te mandan, eh Te la van a mandar a abordar Y se viene Albertengo, también González Pasa el ataque, sí señor, se va González Frente al área, ah, ah Pelarino, el primer palo Le tapó bien la pelota Hasta una hiciste, Pelarino Acaba de salvar el arco del halcón De todas maneras, empezaron a haber grietas En el sector derecho de la defensa Mateo, y también Martínez Por ahí, filtró Filtró un pase Albertengo Para Federico González, definió mal Al primer caño, y bien Pelegrino Pero, ya es un llamado de atención Veinte minutos de este primer tiempo Cero por cero, Lenor Ruiz, Tito Tomajera Tiene Rafaela, todos Desde el equipo de rayas Y se viene por aquel sector, sí Diego Montiel, lo espera González Ah, ahora se hace la pelota La rotunda central, es el número 5 Fisore, ahí levanta la pelota Se va a venir por aquel sector, sí También el número 33, Montiel Va a tirar Montiel, va a tirar al área Va a tirar el pelotazo, levantó Rechazó bien, Mateo El Nuno, revienta Sí señor Villar, vuelve a saltar El pesquizo Barbieri, ahí va Camacho Ganate una, Camacho, voy Y la vuelve a tomar Rafaela Por aquel sector, sí señor Por el sector derecho, era de Petri Que iba, las pelotas divididas Revienta Tejera, la pelota va de un rincón a un rincón La vuelve a tomar Tejera, que la hace pisar La hace picar y con la cabeza cortita La toca a las manos de Pelegrino La empezó a agarrar Capturó la redonda de Rafaela Con Bastille y de Petri como mejores exponentes Y ya avisó Emparejó el juego Y ahora la tiene Rafaela Está un poco confundido de defensa en el medio campo No encuentra las marcas Y Valvertengo abre la pelota por la banda derecha Pasa el ataque Gómez Número 2, tiró el centro Por favor, la dio Montiel Que no la empaló como la tenía que haber dado Porque si no estaba el primer gol de Rafaela Sale rápido Pelerino La tiene Mateu Que dice, ¿A dónde va? Abre las manos para que el King recibe Nadie se muestra La tiene Martínez Martínez que abre para Barbieri Y que pica el petillo Enganchase adentro y andate Y ahí va sobre la marca del jugador de la crema Sí señor, va a tirar Barbieri Y lo rinconan ahí Está Ciro Rius Toca Ciro Rius cortito Abre la pelota para Villas Pero no es Neri Leche No es profundo Defensa injusticia No ataca Tiro la pelota hacia atrás La tiene el Cholito Sertita la profunda central Va a abrir la pelota Espera, parece que la defensa está haciendo tiempo Tienen que ir a buscar el gol, muchachos La tiene Washington Camacho por la izquierda Va a venirse Brian Fernández a buscarla atrás La vuelve a tomar Camacho Camacho que se acerca Para mí le cometían falta Pero dice no El árbitro que siga El fuzón El que toma la pelota Bastía que se acerca Ahí la tiene Bastía El polaco Bastía Se la roba Villar Y pasa la defensa del ataque Abre la pelota Para Washington Camacho Rechazaba Bien Y ahí se viene Rafaela Palo por palo Sí señor Despecha Y toma la pelota En tres cuartos Y se me da la tira El guadañazo Y dice Se para Bartengo Le pegó Adelantado Nunca está adelantado Hoy sí Pedrino Miró la pelota por arriba Crió que se le metía Quique Sí, sí Hubo corner me parece Sí hubo corner De Petris empezó a hacer surcos Por un lado y por el otro No lo pueden parar Leyes ahora quedó un tanto lesionado Por querer pararlo Pero empezaron las jugadas de Rafaela ¿Cómo lo viste por ahí abajo Maxi? Sí, fue corner la jugada de Bartengo Leyes esta tirada en el Pisa Y entra para atender a los Médicos de Defensa Se está sacando calentando Somos Radio Fútbol Club con el 96.1 Vamos a repasar el banco de Darío Franco Rodrigo El banco de Defensa 21 ordinaria La bajada de Irán es A ver Jacuzzi Nicolás Bertocchi Diego Jacó Está haciendo los movimientos Precompetitivos A la espera de lo que ocurra con Leyes Rafaela Adolto Y Nicolás Hernández Bien, vamos a la espera Dame uno y dame dos Rodrigo Tres Rodrigo